Como parte de las entrevistas especiales, el día de hoy le toca el turno a Tatiana Cloutier. Tatiana nos platica la historia de su vida, cómo vivió su infancia, cómo influyó de manera positiva la ideología de su padre, la fortaleza de su madre, cómo encontró su pasión y cuál es esa pasión, por todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde está. Espero que esta entrevista les deje una herramienta sólida para conocer más a la persona detrás del político. Buenas tardes, Tatiana. Agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación a este programa de entrevistas hechas canciones. Para mí es un honor estar contigo en todos los sentidos. He seguido tu carrera y mi admiración por ti, Tatiana. Gracias. La idea de la entrevista es precisamente que nos cuentes quién es Tatiana Cloutier desde su niñez. Yo insisto mucho que a mí me encanta empezar las entrevistas con esa parte de la vida de las personas, porque creo que es cuando precisamente la persona está menos contaminada, más pura, en el sentido de toda su esencia. Es como que vienes a la vida, llegas y ¡cax! Eso es lo que vienes a hacer y de repente te empiezan a distorsionar y a llevar por otro lado. Entonces, me gusta mucho a mí empezar con la niñez para entender quién está detrás de Tatiana. Pues mira, te cuento yo. Tengo 56 años, acabado de cumplir ahora en agosto. Felicidades. Nací en Culiacán, Sinaloa. Soy hija de Manuel Cloutier y Leticia Carrillo. Mis padres se casaron y cuando yo nací se fueron a vivir en la casa donde crecí. Entonces, la casa esa somos 11 hijos. ¿11 hijos? 11 hijos. Soy la quinta, como dicen, no hay quinto malo. Y la casa, desde cuenta, donde yo crecí es como la casa donde nos venimos a vivir. O mis papás ya venían con 3, 4 hijos cuando llegamos ahí. ¿Aquí en Monterrey está? No, en Culiacán, Sinaloa. Todo en Culiacán. Todo en Culiacán, Sinaloa. Yo salgo a Culiacán y me brinco un poco, si quieres, y luego me regreso a la niñez. Yo salgo de Culiacán a los 15 años. Ahorita te voy a platicar un poco los motivos. Y luego, después de terminar la prepa, que me voy a Estados Unidos a estudiar la high school, me vengo a Monterrey, también un poco forzada en términos familiares. Aquí estudio la carrera y me quedo finalmente en Monterrey a estudiar, a trabajar y a perseguir al hombre con el que me casé. Entonces, así es, ¿no? En Culiacán, donde crecimos, era una casa, pues no éramos 11 hijos en ese entonces. Y, sin embargo, mi mamá cuenta mucho que mi papá, desde que se quiso casar con ella, le dijo que quería tener una docena de hijos. Entonces, dice mi mamá que ella sacó cuentas y mi mamá se casó grande para aquella época. Dice que se casó a los 24 años. Ya grande. Así, en aquellos años era así, ¿no? Entonces, dice mi mamá, dice, o sea, la mamá de ella se casó a los 17 y tuvo 6. Dice, imagínate, yo me caso a los 24, no me alcanza el tiempo. Nomás que le salieron dos pares de cuates y entonces, pues, casi logró el objetivo. Dos pares de cuates. Dos pares de cuates, ¿no? Entonces, todo esto para decirte que crecí en una familia con muchos hijos, una casa grande, con mucho jardín. Y, pues, pasamos el tiempo mucho en el jardín. Cerca de la playa vivimos, Culiacán está a 40 minutos de la playa. Todos los fines de semana, o por lo menos yo creo que un fin de semana, al mes íbamos a la playa, al Tata. Se llamaba un pueblo de pescadores, muy distinto al Tata. Al Tata. Al Tata, ¿sí? Y muy distinto a lo que es hoy, porque ahora ya lo modernizaron, le dieron un toque más de ciudad y le quitaron la parte de pueblo pescador, ¿no? Entonces, pasé mucho en el tiempo. Y si tú me dices para mí que fue mi niñez, fue jardín, fue pelota, fue jugar, fue aire libre, todo en el aire libre. Fue mar. Yo te digo, cuando me dicen, evoca una situación en la que quieras recordar niñez. Te digo, es descalza en la playa y huelo coco y ya digo, ya andamos en el mar, ¿verdad? Qué padre. Así es, ¿no? O sea, tuviste una niñez muy bonita. Tuve una niñez muy, muy compartida, de mucho juego. Mi papá es agricultor y como agricultor se levantaba muy temprano todos los días, porque al rancho se iba o al campo. Nosotros le decimos en Sinaloa, te ibas al campo. Y entonces él salía muy temprano y llegaba y era esta parte, la casa tenía un pasillo largo. Llegaba mi papá y era hacer cola a todos para que te cargara y te aventara hacia el techo, ¿no? Que ahorita te dicen, ¡no! Bueno, pues total, hacíamos fila para que te aventara. Jugábamos mucho, era un hombre muy, muy involucrado con nosotros, muy jugador. Nos enseñó a jugar ajedrez, nos enseñó a jugar vagamón, jugamos damas con él. Luego íbamos mucho con él al campo y con mi mamá. Íbamos al campo y nos gustaba mucho. Había una bodega donde ponían ahí todo el milo y había un tubo en el milo y nos aventábamos de ahí a jugar en el milo. Llegábamos todos todas picadas y a meterte a la tina, a sacarte todo, porque estabas toda rascándote todo el día, ¿no? Pero fue, ¿a qué me refiero con esto? Fue una niñez muy libre, de mucho juego en el espacio físico. Y como éramos tantos, pues siempre había también invitados en la casa y entonces los vecinos, los otros vecinos, jugábamos a las escondidas en el jardín. A la hora de la comida, pues era una, imagínate, una mesa para 11 hijos, mamá, papá ya son 13, más los invitados. Mesota. Una mesa grande y si no alcanzabas había una barra atrás y ahí te mandaban a la barra en tu banquito y pues ponían la comida en la mesa y las mesas, la mesa era el espacio del convivir, del preguntar y el de aprender. Mi papá nos educó mucho, y ahorita entro a la parte de mi madre, pero nos educó mucho en esta parte de preguntarte, a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Y los días que no teníamos escuela, nos decía, ¿por qué no hubo escuela hoy? Y entonces decíamos, ¿por qué el día de Cristóbal Colón? Bueno, al mediodía que llegue, quiero que todos investiguen sobre Cristóbal Colón. Qué padre, sí. Y entonces, pues tenías que investigar sobre Cristóbal Colón y te podían preguntar o preguntaban a otro y tú tenías que entrar a platicar de esto. ¿A qué me refiero con esto? Que fue un hombre muy didáctico, que nos enseñó mucho a investigar, a hacer las cosas, a no quedarnos en la duda, a ir más allá, a buscar en el diccionario lo que faltara. Y pues así fue parte de cómo crecimos. ¿Qué fue lo que más le aprendiste a tu padre, Tatiana? El no darte por vencido nunca o vencida nunca, ¿sí? La palabra no se puede, no existe, sino requiero apoyo o requiero ayuda. Esa fue una de las cosas. Y el gran amor a este país que le tenía, o que le tuvo un gran amor a México. Y también la gran, era un hombre grande, gordo. Le aprendí el buen comer, nos enseñó a disfrutar el buen comer, el buen leer. Le gustaba, le gustaba el amor. Y a pesar de su cuerpo y todo lo demás, le gustaba hacer ejercicio. Nos enseñó, me encanta y aprendí, yo creo, a amar el mar por él. Y una de las cosas que aquí puedo decir que lo aprendí de los dos, tanto de mi madre como de mi padre, mi padre, es la parte de las no injusticias y el trabajar por hacer que la vida fuera más justa y que si tú tenías privilegios, habría que siempre tender la mano para que alguien tuviera una oportunidad. Eso aprendí de él. Fue un hombre extremadamente generoso, un hombre que dedicó mucho a becas, dedicó mucho a apoyar. Decía él, si yo tengo el privilegio de tener muchas cosas, hay que compartirlo para poder que otros tengan oportunidades. Y de mi madre, yo les digo que en mi casa aprendí lo que era el DIF. ¿Sí? Porque mi mamá siempre una mujer extremadamente generosa, siempre sirviendo y aprendí de mi madre lo que es el servicio. En la casa llegaba alguien a pedir medicinas, entonces te daban, decía, habla a la farmacia para que le traigan la medicina a la señora y mientras dale una escoba y pues se pon la barrera y ponte a hacerle un huevo. O sea, siempre tratando de equilibrar. Pues nos ponía siempre a que supiéramos lo que era servir y que ese servicio viniera acompañado de algo de regreso. No le des nomás así, sino que la señora haga algo. Entonces le dabas la escoba a la señora, le decías que si barría afuera la banqueta o que si te ayudaba con cualquier cosa le ponías a hacer y mientras llegaba la medicina y sacabas el vaso de leche o algún pan tostado, no sé, siempre era esta parte. ¿Tratando de ser justos con lo que cada quien iba o tratando de enseñar? Enseñarte a compartir, enseñarte a servir, enseñarte a compartir cuando tienes que compartir. ¿Qué piensas sobre la injusticia, Tatiana? Me voy a meter como en un plano más filosófico porque de una parte lo pudiéramos pensar que hay injusticias en el mundo y a lo mejor son actos de justicia por circunstancias pasadas que llevan a que ahorita se esté haciendo la justicia. Pero si me pones en términos jurídicos y todo esto, me parece que es lo más injusto el ser injusto. Habría que buscar como mecanismos en donde uno pudiera equilibrar lo que dices tú, es injusto que a alguien le vaya mejor que a otro o uno pedaleó más fuerte que otro y tú que andas en el mundo del teatrón. Decir, ¿por qué hizo mejor tiempo a alguien? Bueno, pues ese alguien se entrenó más. Entonces, ¿es injusto o no? No es injusto. El otro entrenó más que tú y entonces se acabó el tema de injusticia. ¿Qué sí sería injusto? ¿Qué si los dos hicieron lo mismo, etcétera? ¿Sí? Que a él le dieran más puntos o más estos en la hora del pilometraje. Por el mismo esfuerzo y por el mismo resultado. Así es. Ya, te entendí perfecto. ¿Cuándo empieza tu pasión? Más bien, primero, antes que nada, ¿cuál es tu pasión, Tatiana? Híjole, me apasionan muchísimas cosas. Te digo, me encanta el teatro. No hacerlo, ¿verdad? Pero sí me gusta ir al teatro. Me gusta mucho el teatro. Me gusta mucho leer. Me encanta el mar. Me gusta compartir lo que sé. Esa te diría que son como de las grandes. Me encanta poderme sentar y disfrutar. Ahorita que veo aquí donde estamos, sentarte a tomarte un café y poder estar leyendo simplemente sentada, viendo el café. O sea, tomándote el café, disfrutando el café. Me encanta, me encanta el café. Te gusta mucho. Así es. Me encanta el vino. Me encanta una copa de vino. Disfrutarla. Me gusta el queso. Me gusta así como disfrutar y sacar lo mejor de lo que, pues de lo que estás. Una buena charla. Disfruto mucho. Y si tu pregunta es dónde encontré el qué hacer, te voy a decir, creo que estoy donde estoy, casi por circunstancias. Y si te digo en esta parte, qué nos enseñaron mis papás. Nos educaron en esta parte de poder siempre vivir de cualquier lado de la vida. ¿A qué me refiero esto? Me refiero, en las mejores circunstancias y en circunstancias adversas, gozando siempre lo que tienes y agradeciendo lo que tienes. En la primaria nos mandaron a la escuela pública. Entonces, pues fui a la escuela pública y esto me permitió conocer necesidades muy fuertes de la sociedad o de la comunidad en donde yo vivía. Tuve compañeras extraordinarias y compañeros a lo largo de mi primaria, que en Culiacán era una ciudad muy chica. Entonces, que conocías. Unos de ellos terminaron siendo jóvenes que ayudaban a embolsar o empacarte en el súper. Y el cuate, me acuerdo, todavía llegabas, comprabas en el súper. ¿Qué onda, cuate, verdad? O sea, así con el cuate me acuerdo perfectamente. Otros de ellos, me los encuentro, trabajan en la vida pública algunos de ellos. Me lo he encontrado al Tuno, uno de ellos. Al Tuno. Al Tuno, le decían. Jugué en la escuela, jugué en la escuela a voleibol. Mi pasión era el deporte y aquí te voy llevando. Mi pasión era el deporte. Me gustaba enormemente el voleibol. Jugaba a voleibol todo el día, a todas horas. En la secundaria me fui a un colegio también donde en el recreo era jugar voli. Y cuando me voy a Estados Unidos a estudiar la prepa, y esto creo que es importante porque te iría un poco hilando a donde llegué. Y total, que mi papá nos dijo, pues, mejor váyanse a estudiar fuera. Vamos a ver si las cosas se mejoran aquí. Pero no más era si se mejoraban, sino él hacía cosas para que se mejoraran, ¿no? Los domingos que íbamos a comer, luego nos llevaba a pasear y decíamos, papá, ¿qué andamos haciendo? Andábamos por colonias populares. Y dijo, conociendo. Y se metió a trabajar en caminos vecinales para poder hacer que se juntaran los empresarios de allá y poder mejorar los caminos para los ranchos, para las comunidades. Puso escuelas. Él tenía la concesión de la FOR. Y con las escuelas de la FOR hicieron escuelas. Ahorita todavía existe el programa este de la FOR. Entonces era que las escuelas públicas estuvieran mejor. O sea, siempre un hombre mortificado por mejorar el estado de las cosas donde estabas. Trabajamos inclusive hijos de madre y padre católico. Nos educaron y nos enseñaron. Llevaban al catecismo los sábados. Y nos educaron también a hacer cosas por nosotros. Nos enseñaron a tejer. Y luego nos enseñaron a ir al campo a servir también, a enseñar lo que nosotros sabíamos hacer. Y nos prepararon para hacer la primera comunión con las hijas de los trabajadores del campo. Hicimos la primera comunión. Qué maravilla, ¿eh? Todo eso. Entonces, ahí por eso te digo, te voy dibujando de cómo fui creciendo siempre en el mundo de poder entender y poder ser un puente entre quienes les va mejor en la vida y quienes tenían mayores necesidades. Entonces, yo creo que fui desarrollando la posibilidad y la habilidad de ser puente. Y a eso me he dedicado en mi vida, a ser puente. Entonces, esta ya es una pasión paralela también tuya. Pues, yo no sé si sea la pasión o no, pero es algo que yo digo que tengo y que hay que ponerlo siempre al servicio de los demás. ¿Y lo disfrutas? Totalmente. Así es, ¿no? ¿Viviste tu campaña con tu papá algún lado? ¿Te tocó? O sea, ¿cómo empezó toda esta historia? Esta historia de empezar me a meter, fíjate, bueno, y te digo, cuando llego de Estados Unidos y me regreso ahorita a esta parte, cuando llego de Estados Unidos, de hecho, me fui con Rebeca, mi hermana. Rebeca y yo nos llevamos 11 meses. De hecho, los primeros cinco hermanos nos llevamos 11 meses. Y con Rebeca era con la que jugaba, con la que jugaba, peleaba, con la que todo hacía, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a Estados Unidos las dos, este, a mí me encantaba el deporte. Era buenísima yo en lo que es el voleibol. Fui buena en el básquet. Rebeca era mejor en el básquet. Jugué soccer. Pero me ofrecieron una beca para quedarme en California a estudiar en UCLA. Gracias al voleibol. Así es. ¡Guau! Entonces, esa era mi pasión. Y ese era mi rumbo. Y yo quería hacer, este, o estudiar. Deporte. Así es. Pero en aquellos años, cuando me dijo mi papá, no te quedas en Monterrey. Digo, no te quedas en Estados Unidos. Si te quedas a estudiar carrera en Estados Unidos, te vas a quedar a estudiar ahí por consecuencia y no por decisión. Vente a México y cuando termines la carrera yo te pago la maestría donde quieras. Entonces, este, pues me trajeron a fuerza. Entonces yo venía enojada. Este, llegué a Monterrey y le dijo, y se van a estudiar a Monterrey. Y yo, ¿por qué a Monterrey? Pues porque tengo muchos hijos. Y no puedo tener uno donde cada quien quiera. Compré una casa aquí y estábamos cuatro estudiando aquí juntos. Entonces, pues, agarré la test y, pues, donde había dirección deportiva, pues, en la uni. Y luego decía, dirección deportiva, en aquellos años, pues, no era lo que soy. Que ahorita es una gran profesión. En aquel entonces, decías, ¿en dónde voy a trabajar? Y, vi en el TEC, en el TEC la carrera la estaban cerrando, quedaban cinco gentes. Y, finalmente, pues, agarré, pues, ¿qué me gusta? Me gusta leer, me gusta el inglés, pues, me metí a la carrera de lengua inglesa. Y, como me encanta leer, pues, bueno, estudié lengua inglesa, estudié filosofía, estudié enseñanza y me he metido mucho en el mundo de la educación. Ok. Soy una apasionada del tema de la educación, me gusta compartir, pero también me gusta, este, pues, he estado en la parte educativa muchos años, tuve muchos alumnos a nivel preparatoria, fui directora de una preparatoria y, en este camino, en los ochentas, ochenta y qué, mi papá fue presidente de Coparmex, fue presidente, bueno, muchas cosas en Sinaloa, pero en la parte de la Asociación de Agricultores Río Culiacán, nos tocó vivir con él toda la parte de defensa de las tierras, nos tocó vivir cuando le invadían las tierras, este, nos llevaban cuando la, la, la luz se iba cada ratito y se tronaba y entonces íbamos a protestas, a protestas a la catedral, a exigir que la luz funcionara, te cortaban el teléfono, exigir que el teléfono funcionara, el teléfono era público. Entonces, fuimos siendo como de alguna manera hijos participantes del activismo cotidiano, ¿no? O sea, era una, una, una tarea con la que crecimos y nos involucramos y así como te contaba, por ejemplo, en esta parte del servicio nos enseñaron, mi papá decía que la empresa es una, una, un espacio o un lugar de generación de vida y de trabajo, que es una comunidad de vida y de trabajo y que había que regresarle a los que te ayudan a generar riqueza, había que regresarles algo, fue de los hombres así como de Neugenio aquí en, el Nuevo León que empezó a dar más allá él copiando el modelo de Neugenio, no era el modelo Maquío, pero sí dando prestaciones más allá de lo que correspondía. Entonces, cuando llegaba Navidad, hacíamos las posadas en el rancho, nosotros servíamos la comida, nosotros atendíamos a la gente, él se vestía de Santo Clos, tenía trabajadora social, llegaba la Lupita, hicimos la Lupita allá en Sinaloa, llegaba Lupita con la bolsa, a ver que esta perfamilia tiene tantos hijos y entonces venían los regalos adecuados para el hijo según la edad, abrió jardines de niños para ellos, abrió cine, o sea, muchas cosas hizo Maquío que nos fue, digo Maquío, aquí lo voy poniendo en ese contexto, en donde fue él se involucrando y se fue involucrando y así crecimos, entonces para mí el involucrarte en la comunidad, el involucrarte en hacer que las cosas mejoren, es algo natural, o sea, lo traigo. Y al momento de involucrarte te das cuenta de las necesidades y entonces es cuando te cae la responsabilidad de estar ahí, ¿no? No lo vivo como responsabilidad, fíjate que esto es bien rico, es vivirlo como responsabilidad es como con carga y yo no lo cargo, yo lo disfruto y es bien diferente. Totalmente. entonces para mí es bien diferente esa parte, yo no me siento, y aquí entro a Maquío, mi papá decide cuando nacionalizan la banca en el 82 con López Portillo, él estaba de presidente de Coparmex, todavía recuerdo aquella imagen de él sentado en el Congreso, arriba en las, en la parte de Amero arriba del Congreso cuando dicen se nacionaliza la banca, él se para, entra casi en un, en un shock, se sale del Congreso y ahí creo que fue un quiebre para la vida de él y para la vida familiar porque él tomó una decisión de decir para poder cambiar las cosas tienes que estar adentro y él dice y nunca utilizó, esto fue bien importante, nunca utilizó la, la, los puestos que tuvo para influenciar, él decía que los puestos y el lugar donde tú estás no puedes usarlo cuando representas a alguien para llevar a ellos a donde tú quieres llevarlos, que hay que salirse de eso, no utilizar esos puestos para eso y entrarle libremente por el camino que quieres. Entonces cuando deja Coparmex y deja el CCE él dice que se dedica a estudiar y analizar qué partido le llamaba más la atención, con cuál se sentía más identificado él en términos de valores y entra al PAN fue en los 85 creo yo, 83, 85. Entonces se vuelve candidato a la gobernatura del Estado de Sinaloa y empezamos con él a recorrer Sinaloa. Empezamos con él a recorrer... Ahí fue tu primera inclusión en la política. En la política partidista sí y en la política electoral porque la política entendida como esta parte de la que nos habla Sabater de que es la polis de los griegos la búsqueda de mejorar el entorno lo que es la ciudad lo que es... Lo vives desde pequeña. Así es. Entonces es... Nunca había visto la definición de política como la acabas de mencionar. Ay, Sabater tiene una plática te la cuento una charla divina que da en la Complutense que habla sobre la ciudadanía y a mi padre le aprendí esta parte que me encanta a mí con esto del ciudadano decía él que había que dejar de ser habitante y convertirnos en ciudadanos y si la mayoría de los habitantes nos convertimos en ciudadanos tendríamos otra vida otra vida pública porque el ciudadano dice él es el que se involucra y el que hace que las cosas cambien en el entorno que te toca entonces es bien distinto es como lo que tú me contabas antes de que estuviéramos en cámaras todos nos podemos involucrar desde diferentes ámbitos para hacer que las cosas mejoren entonces ese yo tengo un compromiso de vida que hice a partir de lo que me ha tocado vivir de los grandes bendiciones que me ha tocado de los grandes privilegios que he tenido y cuando hablo de privilegios es el poder comer tres veces al día el poder no tener que trabajar para ir a la escuela el poder no mortificarme si mañana voy a tener que comer y eso me ha hecho tener una manera de ver la vida distinta la gente piensa que el político vive rodeado de lujos vive rodeado de comodidades porque esa es la imagen que nos han visto o más bien hemos visto durante todo este tiempo yo sé que es más no sé cómo vive Tatiana con el tema político te voy a decir voy a mi casa voy a mi casa de niña mi casa de niña era una casa la casa donde viví todos los años con una puerta de hecho ahorita está ahí la casa fíjate me aviento un comercial la hicieron ahorita mis hermanas hicieron una fundación se llama la casa del maquío y la están terminando reconstruyeron la casa ya que te digo tú vas y entonces vas a ver la misma casa donde yo viví que esa es la casa del maquío una casa muy sencilla una casa donde estaba abierta la puerta siempre donde no se cerraba con llave nunca esa era la libertad que teníamos porque la seguridad era de esa manera donde las condiciones de inseguridad y de justicia eran distintas y donde no había la gente había más consecuencias y tú te metías a robarle a alguien vamos a ponerlo así entonces la puerta de mi casa siempre estuvo abierta en sentido real y en sentido figurado llegaba y entraba quien quería la puerta del refrigerador también teníamos un gran amigo Rebeca y yo con el que corríamos el halo y mi papá lo agarraba siempre abriendo el refri o llegabas a la casa nuestros amigos tenían la libertad de abrir el refri en el sentido de decir era una casa de todos donde jugábamos y compartíamos todos en mi casa sencillos todos mi papá decía que aunque la mona se vistiera de seda mona se quedaba entonces nunca fue partidario de que los lujos y muchas cosas que se usaban en aquel entonces las mujeres en Culiacán o las familias que tenían posibilidades iban de compras a Tuxón nosotros no nosotros él decía hay que comprar lo mexicano hay que comprar en México hay que apoyar lo que nosotros producimos como mexicanos había una señora que iba a casa y nos cosían entonces comprábamos telas y nos hacían ropa la ropa la ropa también era como éramos un chorro pues te la pasaban entonces le cortaban le subían o era pantalón ahora lo haces shorts era shorts o haces falda o sea una cantidad de cosas nos enseñaron a rehusar a utilizar las cosas al máximo y a no desechar así nomás y aprender que todo tiene como un ciclo de vida y decir ya no está esto aquí ya no funciona bueno hay que compartirlo a ver si a alguien más le funciona si a alguien más le queda si a alguien más lo puede utilizar igualmente con las cosas las muñecas de nosotros pasaron de ser muñecas a ser pelotas de béisbol de mis hermanos cuando ya no ya no podían ser muñecas entonces te digo viví y crecí en una vida muy sencilla con los padres este y sin embargo nunca supe vamos a ponerlo así todo lo que mi papá generó de riqueza es un hombre que creó 14 empresas hasta que me di cuenta o cuando salió a la campaña me di cuenta de todas estas cosas que tenía porque en campaña lo vivimos lo conocimos lo vimos pero aprendimos también esta parte de la fortaleza un hombre que fue invadido siempre un hombre que fue calumniado toda la vida entonces aprendimos de la calumnia aprendimos a defendernos a que no no se esa calumnia no nos mermara aprendimos a entender ¿cómo lo transmitía a él? porque fue un hombre como tú dices muy etiquetado muy este en todos los sentidos pues nos decía no hagas caso por ejemplo cuando fuimos a la escuela pues imagínate en la escuela yo me acuerdo era de primero a sexto había dos de cada uno eran doce salones este y habíamos en la escuela cinco güeros ¿no? cuatro de mi casa y la güera otra güera una niña que venía de una de una casa hogar que éramos los güeros de la escuela entonces nos hacían muchas bromas nos decían muchas cosas al principio luego ya empezamos a convivir con nuestros compañeros y compañeras de otra manera nos decían burgueses y entonces yo decía papá ¿qué es ser burgués? decía no hagas caso nos decían también latifundistas y yo decía papá ¿qué es ser latifundista? ¿no? entonces una serie de cosas que aprendimos y él nos decía no hagas caso no esto lo que está aquí es bien habido siempre nos dijo que había dos cosas que no había que hacer en la vida ni robar ni mentir así fueron como las dos cosas que decía él te perdonaba lo que fuera pero no que le echaras mentiras dime lo que tengas que decirme pero no me mientas ¿no? entonces yo crecí con esa parte tan es así que fíjate ahorita cuando fui directora de una preparatoria y gran promotora del tema de cultura de la legalidad que es un tema que me apasiona y copiado mucho de Leoluc Orlando del exalcalde de Parlegro Italia dices ¿cómo empezamos a violar la ley? y empiezas con una mentira vaya porque esconde la regla la norma no la ley en sí sino la norma y creo que de ahí lo aprendí que ahí lo tomé y mucho de decir no tomes lo que no te pertenece no el respeto es que son como las reglas básicas de convivencia y que uno cree que es así como wow la política no es si cada quien si tú no agarras lo que no te corresponde trabajas y te pagan o pagas lo que es justo lo que hicieron o sea lo que se hizo de trabajo si no abusas si no te metes en la fila o sea cosas muy simples tendríamos otra sociedad cosas lógicas que los vemos ya como como ilógicas pero pues oye parecería así como lo extraordinario cuando viene siendo lo ordinario completamente regularmente Tatiana porque te digo que te he seguido bastante vemos una Tatiana muy combativa ¿cómo te defines tú? yo me defino como una ciudadana de tiempo completo yo me defino como una ciudadana de tiempo completo me defino como una mujer firme que es distinto y también uno tiene que entender en qué rol te toca jugar cuando si tú vas a un debate pues no vas a no vas a ir a jugar a las canicas pues no se juega a las canicas en un debate se debate y esto y la gente tiene una confusión yo creo la gente cree que ser firme es como como que es malo como que la gente no está acostumbrada a hablar con la verdad la gente no está acostumbrada a expresar lo que siente o lo que es la gente y más en la vida de los políticos la gente te miente mucho por eso me llama la atención cuando contabas ahorita que te has descubierto muchas historias quién sabe qué tan buenas son todas esas historias y lo platico mucho me voy con el bronco fíjate me voy a salir un ratito de lo personal para meterme esto cuando contó toda esta historia para enredar a todos los neoloneses y que lloraras con ellos por lo que le pasó o sea no dijo mentiras pero la historia no es necesariamente tal como la cuentas entonces yo puedo manipular historias para llevarte a una emoción y que me la creas y entonces ponerme de lado y decir wow entonces hay y en la política esta parte la practican muchos la practican muchos mucho porque no está permitido aparentemente en el juego de la política mostrarte quién eres pero entonces me regreso a lo que realmente importa y te digo quién soy soy esposa soy madre aquí me acompaña de hecho una de mis hijas bueno una de mis hijas como que tuviera muchas tengo dos tengo un hijo y una hija sí tengo un hijo y una hija soy hermana soy hija y me defino como una mexicana enamorada de este país agradecida con la vida por todo lo que tengo y lo que he tenido porque he tenido el privilegio de poder escoger que quiero hacer en la vida y no cualquier persona en el mundo lo tiene me gustó mucho porque anterior a tu contestación dijiste lo que era para ti un ciudadano y en realidad una ciudadana que es lo que tú dices es la que habla con firmeza de sus convicciones y es diferente y me retracto un poco el concepto de combativa pero es lo que la gente dice y es lo que te digo pero sin embargo la contestación me parece muy muy este muy íntegra o sea decir pues espérame el que hables con firmeza hasta la gente de repente lo ve mal o sea lo ve como que porque habla con firmeza pues porque realmente es en lo que creo y así deberíamos de hablar todos o sea no es cada quien habla como habla o sea yo no creo que hay una manera de hacer las cosas y de y de y de presentarlas simplemente si creo que hay una confusión a veces no el ser firme por lo que crees el defender en lo que crees es admirable y la gente se pone a veces nerviosa porque a veces te preguntan este nunca se me olvida una vez una amiguita de mi hija me dijo tía que piensas de mí le dije pues que estás loca y me contestó pues yo pienso que tú estás más le dije nomás yo no te pregunte reina entonces esa es la parte en donde yo creo que es lo que si la gente quiere te pregunta algo y quisiera que le contestaras lo que quiere y no se anima a decirte eso y parecería que hablar con la verdad se vuelve amenazante y eso es lo que yo creo que la gente está cansada yo creo que la gente en el fondo de todo aprecias cuando hablamos con la verdad cuando digo cuando hablamos con la verdad es cuando hablamos con el corazón cuando yo te puedo decir que gracias por permitirme estar aquí cuando yo te agradezco que estés haciendo los ejercicios que estás haciendo cuando yo te agradezco yo te estoy hablando con el corazón no es como oye es que la simulación yo creo que la simulación y se nota se nota así es engañas un ratito no engañas mucho exactamente yo escribí este libro se llama Maquio mi padre que de hecho te lo voy a regalar gracias Tatiana así se lo quería quitar desde el principio pero no se llama Maquio mi padre y hablo del hombre porque creo que las personas somos seres integrales y creo que como somos seres integrales este eres termina siendo en tu trabajo en eso que decides hacer como profesión termina siendo una extensión de lo que eres cuando cuando realmente eres auténtico en lo que eres ¿no? entonces cuando yo escribí este libro de Maquio este hubo críticas porque me dijeron es que desnudaste a Maquio ¿no? porque hay ese temor de decir me duelen estas cosas me gusta esto no me gusta aquello sufrí cuando pasó esto hubiera corregido esto y esa es la parte de la que los seres humanos a veces tenemos miedo a hablar y yo creo que es la parte que nos construye y nos hace y nos hace quienes somos en el camino ¿no? fíjate bien interesante lo que acabas de decir Tatiana porque cuando uno suelta lo que vivió la gente comprende el porqué es como es y no necesariamente lo tienes que hacer por ese objeto pero muchas veces juzgas sin saber lo que hay detrás de la persona totalmente pero ¿cómo vas a saber detrás si la gente nunca lo habla? entonces es un círculo vicioso así es parte de lo que nos criticaban mucho como familia o que se criticaba mucho a mi familia en general es que hablábamos las cosas como son de hecho mi mamá pellizcaba a mi papá y golpeaba a mi papá y decía vieja ya no me pellizques dice mi vieja ya está poniéndose nerviosa porque estoy diciendo lo que dice que no debería de decir y te digo por ejemplo tengo y esto lo hablo aquí tengo un hermano que vive aquí en Monterrey un hermano que tuvo problemas con el alcohol y la droga y llegó a circunstancias muy difíciles y entonces que nosotros lo habláramos que nosotros lo presentáramos y lo presentáramos me refiero que lo hablara mi papá mi mamá que lo enfrentáramos como familia que asumiéramos las consecuencias de decir cómo lo apoyamos si él quiere tomar una decisión de salir adelante o no en aquellos años no era algo que la gente hacía entonces muchas de las cosas que fuimos haciendo como familia a la gente o sea pues la gente dice híjole entonces este libro fue criticado porque es un libro que muestra obviamente al maquío que yo vi al padre que yo vi porque cada uno vemos a las personas de diferente manera dependiendo los lentes que nos ponemos y yo cuento aquí la historia del padre que yo tuve y del hombre público que yo vi así es no sabes cómo te agradezco que me lo hayas regalado ya lo quiero leer este este como que ya quiero empezar a leerlo este muy interesante la historia de tu padre que en paz descanse este a mí me tocó toda esta situación cuando estaba precisamente en Chihuahua este fue cuando el cuando don Luis cuando los cuando los los panchos barrio Luis Achalvers que fue el precursor del pan en Chihuahua en realidad y era pues un gran seguidor de maquío fíjate una de las grandes cosas que a las que yo aspiro y es como que a veces dice la gente es que no deberías de ser tan si ahorita que decías o tan combativo o tan esto nunca se me olvide en Chihuahua hay uno de los grandes ejemplos que yo pongo que cuando los ciudadanos lleguemos a ese nivel acabaríamos con la corrupción sin necesidad de las leyes a qué me refiero con esto digo que no tendría que estar la justicia haciendo esto hay una historia de cuando le roban la elección a Pancho Barrio este la hubo una manifestación hubo protestas había resistencia civil etcétera y final de cuentas el nivel de penetración y de compromiso de la sociedad era tal que uno de los bueno el gobernador electo fue a un restaurante y cuando entra y pide de de comer el mesero le dice que él no le puede servir a él y entonces pues imagínate el capitán se puso todo nervioso y le dijo perdone yo tomo la orden y cuando llegó a la cocina le dijeron en la cocina a él no le vamos a cocinar entonces a eso es a lo que me refiero y eso es lo que yo viví es decir cuando tú cumples con tus convicciones cuando tú eres congruente con lo que crees y lo que piensas cuando tú defiendes lo que crees y en lo que crees que debiésemos caminar y defiendes esa parte y eso es como yo crecí ¿sí? ese es el padre que yo tuve un hombre que que luchó y defendió sus tierras que él trabajó un hombre que luchó y defendió y buscó que en Sinaloa fuera un mejor estado donde no tuviéramos el narcotráfico donde no hubiera hierbas y todas estas cosas que le hacían daño a la juventud una madre una mujer que se dedicó a ser en ese entonces con la cantidad de hijos tú o sé compañera pero también abrió un centro psicopatéutico en Sinaloa para ayudar a las personas que no tenían dinero para tratarse emocionalmente entonces te digo ¿de dónde vengo? de una familia en donde nos enseñaron a cultivar imperaba la congruencia así es un valor muy perdido hoy en día Tatiana me mencionas que estuviste muy involucrada en la educación en diferentes escenarios de la educación así es ¿cuándo decide Tatiana empezar su carrera política? otra vez te digo me voy a 86 con mi papá a la campaña a la gobernatura era verano entonces nos fuimos a hacer campaña con él y pues era bien divertido de hecho aquí viene un flyer que hicieron muy padre lo hizo el caricaturista Calderón hizo un flyer ahí con toda la historia de Maquio entonces nos dedicábamos a doblar las caricaturitas y andarlas repartiendo para que la gente conociera de una manera muy didáctica quién era Maquio luego ayudamos a cuidar casillas era cuando se robaban las casillas salía corriendo un pelado con la urna y tenías que ir atrás de él y se subía a un carro y se lo robaba o quemaban las urnas era una situación muy distinta a la que vemos hoy con el INE y con el IFE de los tiempos recientes entonces ahí fue como empezamos a decir se roban la elección no respetan la elección luego viene la candidatura a la presidencia de la república y recuerdo una cosa hermosísima mi papá después de la de la candidatura a Sinaloa entró en una depresión severa así como se la pasaba en la televisión y severa me refiero en términos de lo que veíamos ahí se la pasaba en la televisión con una nieve comiendo viendo la tele y yo no sé si estaba era su manera de reflexionar y de repente dijo un día ya y dijo quiero entrar a la candidatura voy a entrar a buscar el esfuerzo de cambiar este país en 88 y me acuerdo que nos pregunta porque nos consultaba para todo fue un hombre que nos educó en democracia desde muy chicos los domingos nos repartía te daba dinero y te decía este dinero es para que lo repartas entre tus hermanos como el domingo la mesada entonces tú ponías Leticia siete pesos entre once lo que te daban tenías que hacer así y te regresaba por el reparto del otro hermano no 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 a ti te daban la cantidad no sé te daban cien pesos y si este cien pesos tiene que ser repartidos entre los siete cómo vas a repartir el domingo tú hoy y la siguiente semana le tocaba a otro entonces así era y también cuando donde vamos a ir a comer se votaba donde querías ir a comer aquí o acá y ganaba el lugar que ganaba así nos preguntó si queríamos que él se involucrar y que si estábamos de acuerdo que él entrara a la candidatura a la gobernatura a la gobernatura dijimos que sí vivimos cosas muy feas en la gobernatura perdimos amigos yo digo que no eran amigos yo creo que corrijo nos dimos cuenta nos dimos cuenta que quienes creímos que eran amigos de mi papá y de nosotros no eran y que tenían intereses políticos y de dinero más fuertes entonces fue una campaña dolorosa y dijimos no hombre que ni le entre a la presidencia por eso se fue para abajo tu papá después por todo el no yo creo que como que él tenía a lo mejor que yo creo que no puedes creer que sea tan burdo que se roben todo o sea toda la elección enfrente de ti que todo el mundo lo vea y que luego salga Miguel de la Madrid a reconocer tiempo después y diga que fue un fraude patriótico a eso me refiero entonces yo creo que esta es la parte de la concepción de decir eso en lo que creías es tan falso que vaya entonces llega 88 y en 88 nos pregunta que si queremos que compita o no y pues entró la votación y la perdió las mujeres dijimos que no y los hombres dijeron que sí mayoría de votos así es y entonces y mi mamá no quería tampoco entonces pues bueno ahí como que él empezó a querer cabiliar y nosotros nos movimos a preguntarle a gente que lo convencieran de por qué no y terminamos siendo convencidas de por qué sí entonces fue cuando entramos y aquí es a donde voy estaba mi papá y le dijo a mi mamá este vieja le dijo la indefinición me está matando a esto le dijo o me meto de lleno o me retiro de lleno y sería igualmente feliz si me voy a vivir a una isla y me dedico a escribir y lo que sea o si le entro de lleno pero el estar en el medio sin definición me está matando y eso es a lo que te digo esa parte que lo veías como que no cabía en ningún lado y entonces ya se va la campaña a la presidencia nosotros estábamos de estudiantes aquí en Monterrey y empezamos era cuando estaba aquel camioncito digo aquel tren todavía el regiomontano que te llevaba entonces nos íbamos a México los viernes en la noche y nos regresábamos el lunes en la mañana en el tren para alcanzarlo en la campaña lo acompañamos en campaña ya había yo participado aquí en Nuevo León en algunos procesos electorales cuidando casillas consiguiendo gente para cuidar casillas pero cuando yo empiezo mi primer trabajo en la administración pública fue con Mauricio Fernández en el municipio de San Pedro y es yo trabajaba en la administración pública yo no estaba metida en la política y esa es una parte que tenemos de confusión pensamos que la administración pública y la política es lo mismo y no es lo mismo entonces yo trabajé en la administración pública nueve años tengo una experiencia enorme en lo que es la administración pública municipal trabajé en el municipio de San Pedro en asentamientos humanos en educación y deportes en la parte de servicios primarios entonces conozco muy bien la administración pública luego me fui a trabajar en el gobierno estatal en la parte educativa trabajé en el programa de inglés en primaria así hice crecer este programa que lo había empezado Sócrates Rizzo en su momento y se sorprendieron porque no lo tiramos a la basura sino lo hicimos crecer y dijeron ¿por qué no lo tiraste? ¿por qué vas a tirar lo que sirve? claro pero esta concepción y cuando menos pensé pues ya era diputada o sea que en realidad pasaron muchos años de ser administradora pública a ser servidora pública que fui siempre que esto es bien importante y en esto creo enormemente siempre fui una ciudadana comprometida que cuidé casilla entrené gente para cuidar casillas capacité para entender cuáles eran los procesos electorales este siempre una ciudadana responsable pagando impuestos este comprometida en defender lo que no creía cuando nacionalizaron la banca defendimos la parte esta de la banca este y entonces y desde la educación pues la educación es una manera de hacer política ¿cómo impacta Tatiana lo que sucedió con tu padre? este y sobre todo para que te fueras al tema político después de lo que sucedió yo digo que terminó siendo como como natural porque otra vez creces siendo lo que eres y terminas vaya este como lo pongo cuando cuando mi papá muere este fue así como digo hasta ahorita se me si es como ¿qué sigue? ¿no? yo perdí híjole este híjole perdí no solamente a un padre sino perdí también a un líder ¿no? porque yo aprendí a admirar a Maquio como hombre como líder de este país y como un hombre entregado entonces perdí dos cosas y luego dices bueno ¿qué se puede hacer? ¿te pones a quejarte o te pones a hacer algo? y ahí tomé una decisión de vida en donde digo no me quejo de lo que no esté dispuesta a cambiar y ahí me involucro wow así es te felicito gracias eso es precisamente y vuelve otra vez a imperar la congruencia así es pues este yo también me puse un poquito porque me me tocó vivir de cerca toda esa situación en el sentido porque fue una noticia impactante así es y fue realmente este algo que yo creo que abrió los ojos a mucha gente así es entonces este después de la administración después de la administración ya te metes al pleno político en el sentido de diputada y te llevó la situación fue natural o sea fue como que te fue llevando la corriente sí y te digo aquí digo ya había trabajado este te digo siempre estuve recorriendo el país bueno pero hay una historia bien linda que yo creo que vale la pena otra vez siempre he sido una mujer no solamente de puentes sino también en lo político este participé en una organización de mujeres en lucha por la democracia con mujeres de izquierda con mujeres de derecha con mujeres de viejas con mujeres jóvenes etcétera y luego hicimos un trabajo enorme un grupo político o un grupo muy plural de gente a lo largo y a lo ancho del país para hacer observación electoral y ahí empecé a meterme ahí empecé a meterme y luego con la sociedad civil que esta es una de las cosas y me regreso al maquio maquio esta parte de ser ciudadanos decía cómo te involucras a cambiar lo que te toca entonces a mí me encanta yo creo que la casa grande de la sociedad es el municipio y en el municipio si tú cuidas que tu municipio esté mejor porque es tu casa grande cuidas tu parque checas que se recoja la basura yo les digo y Rebeca y yo nos reímos mucho porque decimos que en alguna otra vida debimos haber sido este barredoras de algo porque andamos siempre en la calle recogiendo basura ahorita con el COVID no se puede pero antes si lo hacíamos siempre recogiendo vamos a la playa y vamos a la playa y decía mi papá agarren las bolsas y salíamos con las bolsas de plástico a recoger la basura que la gente dejaba en la playa que la playa quede otra vez como debería estar siempre cuando salgo al parque mi hijo Lucas cuando estaba chiquillo competí yo para la alcaldía de San Pedro en 2009 le preguntaron a Lucas que pensaba de que su mamá quisiera ser alcalde y dice eso le hace bien a la ciudad porque mi mamá siempre anda recogiendo la basura no se puede ser lo que no eres definitivo así es y tú crees que para una mujer es más difícil ser política Tatiana te voy a contestar algo que puede sonar muy sangrón yo no he tenido dificultad para estar incursionando en la política lo voy a plantear desde una desde la historia de mi niñez yo creo mi padre tuvo una madre mi abuela Cristina una mujer extraordinaria la vas a conocer en el libro una mujer que la abuela Cristina fue de las mujeres que devoraba libros dice que se metía abajo de la cama para leer y que leía con una lamparita porque en aquella época te prohibían leer o casi te prohibían leer mi abuela Cristina fue la primera mujer que se divorcia en Sinaloa y se divorcia de un hombre que en teoría eran como los Cloutier de Sinaloa o los entonces por ponerte el empuje de esta mujer y educó a un hombre pues a maquillo entonces que te digo para mi ser mujer es no tiene límites en términos delimitantes y luego ver a mi mamá mi mamá cuando muere mi papá mi mamá enviuda a los 54 55 y te quedas con 11 plebes y cada uno que somos hijo de la mañana cada uno somos un asunto en términos de que tenemos personalidad muy propia y muy fuerte y que tú veías esa mujer que aparentemente era la mujer que no la veías mi mamá la conocimos cuando mi papá muere y cuando digo la conocimos yo digo que mi mamá era la mujer fuerte de la casa porque una mujer que pudo sacar adelante a 11 hijos que pudo tomar decisiones que tuvo que tomar me acuerdo cuando mi papá muere llegamos a la casa ¿ustedes estaban en Monterrey? estábamos en Monterrey sí estábamos de hecho en una carrera en una carrera y luego fuimos a Chipinque a comer y subió Concha Lupe Garza y nos dijo tu papá acaba de tener un accidente pero Concha venía toda nerviosa entonces ya nos bajamos en el carro y pues ya ves Chipinque entonces ya de aquí a que baja veníamos de Olinalá eterno el viaje el regreso queriendo sintonizar el radio pues yo creo que nos hacían tontos y nos hicieron tontos de que no había noticias cuando llegamos y dimos vuelta así en la esquina para llegar a la casa estaba lleno de prensa pues ya sabíamos que había pasado y entonces cuando llegamos a la casa mi mamá nos juntó y nos dijo este va a pasar esto o sea me falta un hijo o sea faltaba Leticia mi hermana vive en París y dijo vamos a esperar un día más Leticia quiere que le esperemos para llegar para hacer todo lo vamos a velar aquí enfrente y todos es que mi papá dijo que no quería que lo velaran y que quería que lo incineraran entonces voltea y dice tu papá ya se murió aquí se va a hacer lo que yo diga ok entonces yo creo que ahí salió el temple que ella siempre supo guardar para no hacerle sombra al hombre con el que vivía maravilloso así es pero aquí yo me doy cuenta que mi mamá fue la mujer fuerte mi mamá supo siempre hacer lo que le tocaba hacer y disimulando que no lo hacía yo así lo interpreto tomar decisiones de negocio también que pues no sé una mujer extraordinaria de la que le aprendimos mucho y en la casa todo me regreso a la abuela pues no podía mi papá educarnos diferente nos dio las mismas las mismas oportunidades y siempre nos dijo que para educación siempre iba a haber dinero en la casa que con eso contábamos de hecho yo me acuerdo cuando yo terminé la carrera y yo te digo percibía yo a mi marido este mi mamá me dijo como que ya va para que no te hace caso ya vete vámonos este vete a estudiar Estados Unidos yo tengo la promesa de pagarte la maestría este entonces siempre una mujer que tomó decisiones entonces si tú me dices tuve dificultad yo como mujer o sea yo nunca me vi como mujer más débil o menos y además con mis hermanos tampoco este porque siempre nos dieron las mismas oportunidades nos dieron las mismas cosas este entonces nunca crecí con esa con esa mentalmente una limitante de que algo no pudiese hacer y me regreso y eso no quiere decir que no sea una dificultad y luego me meto a la vida pública y en la vida pública y la parte familiar con la vida pública cuando bueno yo estaba soltera cuando empecé a trabajar yo me casé a los 31 años ok este entonces mucho del tiempo yo hice lo que me dio la gana y luego tengo un marido extraordinario tengo un marido maravilloso dice que no lo presuma mucho porque luego se lo van a querer llevar pero mismo patrón que tu padre nada que ver mi marido es este nada que ver o sea un hombre metido en los negocios este un hombre súper pacífico súper este muy de la hijo de americana de americanos pero americana más mi suegra este como viendo desde lejos y diciendo como las cosas caen por su propio peso sin tener acelerar nada dándote el tiempo de todo buen equilibrio es un hombre extremadamente respetuoso excelente padre no se diga marido y ha sido muy respetuoso de las decisiones que yo he tomado de hecho te puedo decir cuando fui diputada la primera vez mis hijos estaban chicos y entonces le dije oye me están diciendo fui pluri esta parte que mucha de la gente o ahí algunos locos andan diciendo o sea como que ser pluri fue una vergüenza yo no me avergüenzo de nada todavía este lo que he hecho en mi vida porque lo he hecho con dignidad este y entonces lo le digo oye pues fíjate que me están invitando a esto no sé qué y me dijo prefiero verte poco y contenta a verte todos los días con una carota lo que tú quieras hacer voy a apoyar que buena filosofía así es este y luego cuando este incursionó en toda esta parte o empecé cuando trabajaba en la administración pública los horarios eran hasta las 3 de la tarde más menos ese era y entonces pues yo trabajaba hasta las 3 4 de la tarde regresaba a casa y pues ya me quedaba en la casa entonces siempre pude combinar y además hice a mis hijos partícipes de todas las acciones que yo he hecho mi hija tenía no sé ni el año yo la traía en Carriola en el año 2000 ¿qué tendría? pues no tenía el año nació en el 99 la llevé a su primera marcha de mujeres la primera marcha mundial de mujeres despedimos de aquí de Nuevo León en el con la hermana Consuelo de Cadac a un grupo de mujeres que iban a representarnos a las mujeres en esta cumbre mundial estaba haciendo un frío de la fregada me acuerdo lloviendo entonces ahí puse a mi hija la cubrí bien y me fui a su primera marcha hice repartí volantes hice muchas cosas con mi hija cargada siempre este porque no creo que son limitantes sino simplemente como la como lo sumas a lo que haces no, aparte es súper importante también para que ellos crezcan con la imagen pero a eso me refiero entonces te digo para mí nunca fue una limitante debo decir que siempre apoyó a lo mejor esta manera de haber sido educada donde nunca vi que y además también si un día que por ejemplo que a veces mi papá es que no sé qué porque y que no dijera que porque era hombre porque le hacíamos bola ¿verdad? y como éramos más mujeres que hombres pues tenía que que recular ¿verdad? me llamó mucho la atención lo que comentaste ahorita de que prefería verte poco que verte con una cara insatisfecha así es porque muchas veces los seres humanos caemos en un egoísmo inconsciente en que queremos tener a la persona para nosotros y no y no apoyar a la persona que se realice para que vuelva a nosotros con realización y yo creo que esa es una situación que vivimos no nada más en México sino en el mundo si todos fuéramos más conscientes de solidarizarnos con la pasión de nuestra pareja o nuestras personas que amamos alrededor pudiésemos crecer con mucho más fortaleza y más y ser más y denignos con la relación que llevamos a mí me encanta fíjate con un libro cuando estaba estudiando la maestría estudié la maestría en la Universidad de Nuevo León y tuve un maestro Ulises no me acuerdo como se ha pedido Ulises pero llevé la materia de negociación con él y nos regaló nos obligó a llevar un libro que se llamaba Getting to Yes o llega al sí y había ahí todo el tema de la negociación y una historia que es con la que yo para mí ha sido filosofía en términos de relaciones de pareja es al matrimonio vienes a divertir como en el frisbee cuando juegas frisbee no hay ganador ni vencedor los dos venimos queremos divertirnos queremos gozarnos queremos disfrutarnos y entonces venimos a entretenernos juntos en el buen sentido de la palabra y es parte de lo que dices cuando quiere haber vencidos o vencedores resulta que no que no hay ese disfrute o ese llene porque no saco lo mejor de mí para compartirlo contigo cuando tú estás plena cuando él está pleno y se comparten pues esa alegría y todo se multiplica o se exponencia así es fíjate va también con la filosofía precisamente de la igualdad cuando hay hombres y mujeres o sea a ti no te ha tocado la situación de la complejidad de una mujer en la política pero hay mujeres en las que le sufren mucho cuando están dentro de la política por el machismo que se da precisamente en el país y vamos a hablar del país porque se da no nada más en la política sino en las empresas en la política en las familias y yo voy muy muy en pro de que la igualdad tiene que ser para ambos géneros o sea y que la mujer tiene las mismas posibilidades tiene las mismas tiene que tener las mismas prestaciones y todo exactamente igual que el hombre cuando realmente te metes a ver que la persona el hombre y la mujer pueden complementarse porque son diferentes para poder lograr un fin común en realidad podríamos lograr una sociedad muchísimo más fuerte pero el egoísmo y el machismo que ojalá que cada vez pueda balancearse más esto nos traería mucho beneficio a nuestra sociedad o sea porque Dios es perfecto y Dios nos trae precisamente en diferentes géneros para hacer que entre los dos puedan construir una visión completa cada quien tenemos lentes distintos cada quien vemos de diferente ángulo vemos las cosas con otra mirada aportas otras cosas y el poder aportar la misión de las dos partes te da un todo así es así que yo voy en pro de tener más mujeres que nos lideren dentro del país en todos los sentidos no nada más en el sentido político admiro muchísimo la fortaleza la sagacidad y el sentimiento que la mujer le pone a lo que hace y yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para que estos machismos que han existido en la historia se disminuyan cada vez más para dar oportunidad un crecimiento social totalmente yo creo que aquí que las mujeres tenemos que entender primero yo creo que toda esta revolución que nos tocó a nosotras como generaciones que la vivimos desde esta parte del feminismo y todo lo demás es llegar a tener igualdad de derechos oportunidades no como revancha sino porque cuando lo vives como revancha viene una situación donde no se llega a ningún lado así es no hay revancha es caminar juntos es que cada quien tome el paso y yo lo viví mucho en mi casa yo te digo para mí mi mamá decía yo híjole porque se deja decía a veces y nada me di cuenta que sabía que no se dejaba que ella era la que el otro hacía que el otro se dejaba es que era un equilibrio es lo impactante así es ¿qué crees tú que debemos de hacer para mejorar como ciudadanos? porque me encanta el concepto que has tomado del ciudadano y lo voy a tomar como parte de la filosofía y vas a encontrar esta parte que dice dejar de ser habitantes para convertirse en ciudadanos hay una definición maravillosa ¿qué tendríamos que estar haciendo? yo creo es lo primero que creo es que empecemos educar desde muy pequeños con acción consecuencia ¿sí? si no hay consecuencias a las acciones difícilmente te puedes convertir en un buen ciudadano porque otra vez crecemos o educamos de dos maneras ¿no? y por eso yo trabajé mucho en meter esta materia de cultura de la legalidad como algo en lo que creo que es una manera de volver a entender que las acciones tienen consecuencias ¿no? si no estudiaste para el examen ¿cómo vas a pasar? pues no hay manera de que pases o apenas que tengas una suerte tremenda o una inteligencia de alguna manera ¿no? y creo que mucho de lo que tendríamos que estar haciendo es empezar a entender otra vez que vivimos en comunidad que vivimos en una sociedad que lo que tú haces o dejes de hacer tiene repercusiones que no existe el no compromiso porque comprometerte a no hacer nada y es un compromiso a no comprometerte este y yo creo que si imagínate tú yo voy por ejemplo al parque y veo las mamás con los niños y veo que los dejan que tiran la basura y no los obligan a levantarla ¿no? desde ahí ya estás formando algo que no ¿no? o también este un niño que le falta el respeto a una maestra ¿sí? entonces y ya lo permitió y viene la mamá o viene el papá y vienen este y resulta que los maestros le tienen miedo a los papás porque luego los van a correr o los mandan a derechos humanos estoy hablando cuando no hay excesos ¿no? sino en cosas simplemente porque le levantaste la voz no se me olvida también me tocaba con a veces en la escuela oír ¿no? que las mamás discutiendo y peleándose porque en el en el grupo de música pues su hijo no va a salir más que una vez o su hija no va a salir más que o sea va a ser el que va a detener el cartelón o si no tiene o sea si no tiene atributos para cantar o bailar pues detener el cartelón es igual de importante que el que baila y que el que canta porque si uno no detiene el cartelón el otro no puede hacerlo de más pero me tocaba ver o me ha tocado ver mamás o me tocaba en la escuela inclusive reclamándome este y cuando ves a los padres a veces dices por eso tenemos esto no se me olvida una vez cosas que vivíamos con los papás de los niños en la prepa ¿no? un día un muchacho enorme estaba el muchacho grandísimo y pues me lo traen porque resulta que le levantó la mano a la maestra y la verdad que el pelado estaba pues sí sí daba miedo ¿verdad? o sea entonces le digo o sea ¿qué te pasa? me le pongo como la bruja mafufa y entonces me dice le digo ¿por qué? y le digo no vas a volver a clases hasta que vengan tus papás y entonces se le mojan los ojos y me dijo no vivo con mis papás pues ya entendí todo ya en ese momento captas y le digo ¿con quién vives? pues unos vecinos me recibieron ok ¿puedo hablar con tu vecino? pues ya le hablo al vecino y le dije oye fíjate pasó esto no sé qué me gustaría que pudieras venir mañana aquí ya vino cuando encuentro la historia del muchacho un muchacho abandonado un muchacho que los papás ¿no? la mamá se fue con otro hombre pues el muchacho no quería vivir con ese señor el papá se fue quien sabe cuándo empiezas a entender y entonces le digo vamos a hacer un acuerdo estás enojado todos los días vas a llegar aquí ahí tienes una pera le vas a dar con toda la pera para que salga tu coraje pero comprendiste que había detrás del comportamiento que es lo que estábamos hablando al principio cuando empezamos a platicar ¿no? entonces es ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos crear mejores ciudadanos creando mejores seres humanos? no y luego tenemos digo hay de recordar que uno de los expresidentes decía que la cultura del mexicano era la corrupción pues imagínate nada más desde ahí nos están etiquetando y entonces fíjate aquí me voy a ir otra vez a las relaciones de pareja ¿qué hemos vivido en la vida pública? en la vida pública hemos vivido ahorita que dice ciudadanos ¿no? y me regreso al señor que sirvió que le dijo al gobernador electo a usted no le sirvo el día que llegásemos a tener ese tipo de ciudadanos dices tú no necesitas más ¿por qué? porque el ciudadano mismo va dando la vuelta que las cosas o sea el día que a ti te dé vergüenza como funcionario público haber robado o el día que tú como esposa le puedas decir a tu marido ¿de dónde viene ese dinero que sé que viene mal habido porque no te estaba yendo bien o te pagan tanto y traes más? ese día es cuando empezamos pero no cuando justificamos y decimos sí, no pues es que en el sindicato le dieron no tú sabes cuando el dinero llegó mal a la casa tú sabes cuando ese dinero vino mal entonces creo que esta es parte de lo que tendremos que empezar a hacer cómo somos mejores personas y cuando somos capaces de ser mejores personas y ser mejores seres humanos podemos tener mejores ciudadanos Tatiana ¿qué te hace diferente a los demás? y vamos a hablar específicamente del objetivo ¿qué me hace diferente? primero esta parte que yo creo que a lo largo de mi vida la he mostrado soy una mujer congruente soy una mujer que no he tomado le digo que lo que me he robado fueron unos chicles unos chicles verdes cuando tenía como ocho años de los chicles si me acuerdo y cuando me fui a confesar que me dijo el padre que se tenía que reponer el pecado entonces ahí estaba en la casa de mis abuelos y tuve que ir a comprar unos chicles verdes y estaba mi abuelo se sentaba siempre ahí enseguida en la mecedora y decía yo que se voltee para poder regresar los chicles esto es soy una mujer honesta y creo que de lo que hay frente a mí no pueden decir estoy segura que ninguno de ellos o ninguna de ellas esa es una de las cosas que me hace diferente también puedo decir que me hace diferente que tengo una capacidad de entrega y de trabajo muy fuerte mi marido dice que la primera sorpresa que se llevó cuando se casó conmigo me dice rayito porque dice que no paro y si yo me levantaba a las ocho de la mañana y esta ya había ido ya había hecho mil cosas tengo una capacidad de entrega y de trabajo enorme tengo capacidad estoy preparada tengo experiencia he trabajado como te he dicho en la administración pública conozco la administración pública conozco lo que es la negociación dentro de los propios congresos entiendo como funciona toda toda esta parte sé cuáles son los problemas que tiene el estado de Nuevo León y no solamente lo sé sino he trabajado para resolverlos desde la parte ciudadana porque esta parte no he platicado he trabajado desde la parte ciudadana hemos acorralado a gobernantes en el buen sentido de la palabra para que hagan lo que le corresponde hacer los hemos hecho cumplir los hemos hecho ir a hacer las cosas que tienen que hacer entiendo perfectamente la capacidad que se tiene que tener y he trabajado así con esta parte de los puentes lo que es trabajar con la iniciativa privada con la academia y con el sector público en estos puentes que se tienen que que me gusta y sé trabajar soy orientada a los resultados y en eso les digo perseguí a mi marido muchos años hasta que lo obtuve no descanso hasta obtener los resultados que me gustan y en esto pues creo que que es soy diferente en eso y tengo una una capacidad probada de lo que he hecho y que muchas de las cosas que he hecho que muchos no conocen por edad o lo que sea en la administración pública los resultados de lo que hice y la gran diferencia que hice están plasmados ¿cuál crees tú que sea el gran problema a solucionar? la seguridad ¿sí? yo digo que es la seguridad la seguridad es el gran problema este que se tiene ahorita porque si solucionas el tema de seguridad viene inversión si solucionas el problema de seguridad ¿sí? empieza a haber también más libertad de movimiento y de generación de empleos de que la gente se mueve más fácil por las calles nos empiezan a costar menos las cárceles nos empiezan a costar menos el tema de justicia y que viene de la mano seguridad yo sí lo pondría bueno con impunidad el tema de la impunidad nos ha hecho a lo mejor podría decir que a lo mejor la impunidad termina siendo antes porque hay tanta impunidad que la gente ya no tiene empacho en hacer cosas mal para poder volver a hacer que la gente crea que es posible hacer algo distinto ¿no te da miedo? he vivido aprendí a vivir con un hombre ¿sí? él tacleaba dice de él no pero te digo viví vivimos amenazados vivimos invadidos este tuve cuando trabajé en Sinaloa en una campaña electoral este me trataron de sacar de la carretera tuvimos un incidente muy desagradable este donde nos trataron de pues literalmente de sacar de la carretera nos persiguieron por cerca de 10 kilómetros este fue una situación en el 92 muy 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 desagradable he sido o sea he vivido mil cosas que no te puedas imaginar he estado conozco el país completo he estado en todos los rincones el único estado de la república que no conozco es Campeche pero he estado en manifestaciones he estado con gente armada he estado en circunstancias y creo que el miedo no existe el miedo es un pensamiento y es un pensamiento los seres humanos tenemos miedos reales a dos cosas tenemos miedos reales a los ruidos fuertes y a las alturas no me mareo con las alturas hasta el día de hoy ni tampoco te causa problemas los ruidos fuertes no a lo que me refiero es tengo los pies bien puestos en la tierra a eso me refiero y creo que hay que ser precavido y hay que tomar precauciones para las cosas pero creo que parte de muchas de las cosas que se han dado en la vida con estos de que los atentados y todas estas cosas que normalmente pasan es porque negociaste y no cumpliste y nunca he negociado con alguien del crimen organizado ¿ha valido la pena? totalmente esa es otra que vas a encontrar aquí tengo una hermana que está haciendo una un libreto de bueno no sé si está aquí un libreto sobre la vida de Maquio mi papá tiene un artículo en donde no se llama valió la pena sino es una reflexión de Pascua en donde se cuestiona si valió la pena y yo creo que siempre vale la pena siempre vale la pena cuando tú no tú crees que ya no hay manera de seguir cambiando mejorando el entorno donde estás llámese desde el espacio donde estés o donde o donde estemos o lo que estemos haciendo y tú crees que ya no hay más yo creo que es el momento de que te toca morirte porque ya no tienes razón para estar en esta vida sin duda así es pues muchas gracias Tatiana la verdad es que disfruté muchísimo la historia este yo creo que el objetivo se cumplió conocer a Tatiana la mujer la que vivió la historia y quien está aquí con nosotros gracias así que acabas de escribir tu canción ándale sí por eso vamos a acabarle aquí a mi querido Panda a ver Panda déjame te platico quién es Panda Jorge Luna el Panda es un excelente amigo mío desde la prepa Tatiana que nos reencontramos después de 30 años igual de jóvenes igual de jóvenes bueno él sí yo no yo ya traigo ya traigo canita este ya está mola pintarse el pelo te lo pintas claro yo me lo llegué a pintar yo me lo llegué a pintar yo me lo llegué a pintar y dije para qué mejor voy a disfrutar mi cana estamos de moda déjate digo nomás esta porque es en una campaña electoral nunca se me va a olvidar Meché Murillo una mujer extraordinaria sinaloense la ponen y esta es otra vez de las cosas que podemos decir y que no tienes asunto para decirla estaba la Meché con el candidato ella era candidata de acción nacional estaba el candidato del PRI era un doctor y se pintaba el pelo pero era así como cuando no estaba permitido que los hombres se pintaran el pelo entonces la Meché le preguntan en la entrevista oye Meché le dicen dicen que tú y el candidato tienen muchas similitudes este dime una similitud y dime una diferencia entre ustedes dos dice similitud los dos nos pintamos el pelo diferencia él se le nota más que a mí lo mandó al aire tú te imaginas el hombre muerto no qué barbaridad eso es hablar con sinceridad pues le están preguntando está contestando lo bonito de esto que tú ya eres compositora no sabías ya hiciste un libro pero ya hiciste tu propia canción hice cuatro ahorita te vas cuatro libros llevas ya cinco a ver tengo uno que hice con Chuy Cantú y con Coctemos Rivera sobre elecciones en Sinaloa otro Curul 206 una visión del congreso que hice en 2006 este son cinco y parejas parejas que no lo traje porque no lo tengo sí son cinco ay felicidades cinco y ya tienes tu primer canción venga pues ahorita todo esto es improvisado Tatiana y sale del corazón para creer lo que me dejaste tu historia está tan bonita que ahorita a ver que se nos viene con un padre transparente y trabajador congruencia fue lo que más se aprendió y Tatiana es la mujer que hizo lo que quería hacer que trabajó por ayudar no era una responsabilidad porque era gozo lo que sentía al ejecutar su padre le dejó gran enseñanza que ya después continuó siendo congruente su vida camino dedicada a la educación después el gobierno no la llamo acción natural nunca pues empezando como administradora de diferentes situaciones ocasiones Tatiana aprendió de repente diputada se volvió congruente siempre ella fue apoyando entendiendo llevando a la gente hacia donde realmente tenía que ir ciudadana ejemplar no solamente habitrante y eso hace que el mundo sea diferente hacia donde vas Tatiana seguir tu camino siempre acompañando tu destino tu familia todo lo que tú viviste tu madre te enseño la fortaleza y la congruencia el equilibrio Tatiana 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 te lo prometo que es conectado totalmente así que si de repente me desafino tantito es que la estamos improvisando aquí mismo no somos artistas profesionales pero de corazón es un regalo todo lo que tú nos estás regalando ahorita estamos regresando esta melodía en honor a lo que has hecho pues tomé clases de guitarra ahora me aprendí tres canciones la feria de las flores es la que me aprendí es la que siempre enseñan la feria de las flores es la que me aprendí muchas gracias Tatiana estamos de veras muy contentos el haber tenido contigo estos momentos de mucha reflexión mucha filosofía te felicito Tatiana porque realmente lo que hablas eres de eso no me cabe gracias gracias la foto la foto